Y tiene usted la palabra, señor canciller. Gracias. Bueno, si me escuchan, he escuchado con mucha atención a todos. Le he pedido para no estar anotando, sino que estar mirándolos y escuchando, digamos, en forma directa. Le he pedido que me hagan una serie de títulos de preguntas. En mi respuesta voy a intentar, a los defectos de no cansarlos, darle la mayor cantidad de información y la menor cantidad de opinión. Igual, algunas cosas requieren mi opinión, pero muchas requieren de información. Después le doy espacio, señor presidente. Mejor dicho, yo no le doy nada porque usted manda, pero digo, si usted quiere y ve que algunos diputados creen que algunas preguntas no están contestadas, me las vuelven a hacer, yo no tengo ningún problema, porque fueron muchas. La diputada Bertone preguntó, ¿cuántos argentinos están varados? Nuestro cálculo es alrededor de 10.000, como lo dije antes. ¿Por qué es alrededor de 10.000? Porque han vuelto enorme cantidad de argentinos y porque al mismo tiempo esas listas se siguen ampliando, por otro lado, porque aparecen, yo hoy hablé del Walk and Travel, de los jóvenes que se quedan sin trabajo en los lugares turísticos. En Sudamérica, en Centroamérica, en menor medida en Estados Unidos y en algunos centros de esquí, de nieve, como Andorra o Colorado. Pero también hay algunos en Inglaterra y en España. Pero la verdad es que aparece una tercera capa de gente que quiere volver, que son gente que se quedó sin trabajo de varios, de trabajos antiguos. No trabajos estacionales, ocasionales, para jóvenes que pasan de alguna manera sus vacaciones allí, sino también trabajos estables que se terminaron. Esa gente piensa, si es desocupado acá, y en muchos casos en Europa y Estados Unidos, donde el grado de, la tasa de contacto es superior a la Argentina, claramente, que tienen miedo, piensan en, escriben a priori en las listas para intentar volver. Y adicionalmente, hemos visto algunos países donde gente que tiene cuatro o cinco años de residencia, Ecuador es un caso, decir que tenían una vida decidida en un país, deciden cortar esa situación por la situación del país, la situación del país donde están, y pensar en la mala, prefiero estar en la Argentina. Entonces, esos ya no son ni ocasionales, ni turistas, ni work and travel. Esos son argentinos que quieren volver definitivamente porque prevén que van a empeorar las cosas en el lugar donde habían decidido seguir su vida. Sin embargo, no creo que por ahora los que realmente estén dispuestos a viajar superen esa cifra de 10.000. Hay un dato que quiero darles, que me parece importante, que es, ¿cuántos argentinos han venido? Desde el 16 de marzo, que es la última fecha de vuelos regulares. ¿Cuántos vuelos regulares hay por día en Ezeiza? ¿70? ¿70? ¿80? ¿O más? Bueno, desde ese día que empieza a haber a las 0 horas del 17, vuelos a pedido, llamados humanitarios, no siempre fueron humanitarios, hemos tenido nosotros una enorme cantidad de arribos de nacionalidad argentina. ¿Cuántos? Se van a sorprender. Hasta el 31 de marzo, incluyendo los ingresos terrestres, todos los ingresos a la Argentina, 154.000 argentinos volvieron. Desde el 16 de marzo a el 31 de marzo. Es decir, sin estos ocho días transcurridos de abril, donde la cosa es mucho más reducida. ¿Cuántos pueden entrar hoy por las fronteras terrestres? Hasta 500 por día. Por lo tanto, pensemos que los 200 que están en Paraguay podrían tomarse una serie de micros y entrar. Lo tendrían que informar antes, pero pueden entrar, por ejemplo. Lo mismo pasaría con Uruguay o con Brasil. Por supuesto, no pueden entrar todos el mismo día, pero se pueden coordinar con nosotros para eso. O tomando primero vuelo de cabotaje en Brasil y después entrando por las fronteras. Por supuesto, no es sencillo a lo mejor para muchos. Más sencillo de Paraguay que de Brasil. Pero quiero decir que de Brasil, desde el 16 de marzo hasta hoy, entraron 75.667 argentinos de vuelta. Regresaron. Entonces, la cifra que daban algunos diputados, creo que era el diputado de Iglesia, de 200 y pico que están en San Pablo, es ínfima respecto a todos los que hemos traído, a todos los que han vuelto. ¿Qué quiere decir hemos traído y han vuelto? Hay una diferencia. La diferencia es esta. Y es muy importante porque contesta parte de muchas preguntas que se me han hecho. ¿Cómo vuelven los argentinos al país? Vuelven por tres vías. Primero, porque Aerolíneas Argentinas reconoce que tiene pasajes sacados, vendidos en un destino y va a buscar a esos. Eso ocurre en las rutas comerciales clásicas de Aerolíneas Argentinas. ¿Cuáles son esas rutas? Bueno, Cancún, Punta Cana, Bogotá, Santiago y casi todos los lugares turísticos de la costa brasileña, sin duda alguna. Y me quedo corto, puede haber otra. ¿Cuál es la segunda vía? La segunda vía es que líneas internacionales que no han cumplido con los pasajes vendidos en muchos lugares de Europa y en muchos lugares, sobre todo de América Latina y en Miami, por ejemplo, o en New York, deciden hacer un vuelo. Pero en ese vuelo, esas líneas lo que suelen hacer es decirnos, los que tienen pasaje de esa propia línea, suben. Y si el avión no está lleno con esos y que los argentinos, los cónsules argentinos quieren subirle su lista, la lista de las que he hablado hoy, a otros argentinos, entonces nosotros, como cancillería, pagamos esos otros argentinos que no tienen boleto de esa línea, ¿está claro? Es decir, es como si dijéramos un charter parcial, ¿no es cierto? Un charteo parcial. Hay otra vía que es un charteo total, que lo hemos usado poco, pero lo hemos usado. Lo hemos usado con Cuba, ya llevamos tres charters, creo que vamos a recibir el cuarto. ¿No es cierto? No, el que viene es el tercero de Cubana, los tres por charter. Acá tengo la lista, sin cansarlos. En el DF, donde hay mucha gente, en el DF hay mucha gente, porque en el DF de México está la gente que estaba de antes, que fue saliendo de a poco con pasajes de la TAM, etc. Muchos fueron clavados a Aeroméxico, por ejemplo, prácticamente quebró y no trajo a nadie, no se movió. Tuvimos que arreglar con México un charter del DF de un 737 del Estado mexicano, que trajo argentinos del DF y se llevó mexicanos. Pagamos mitad y mitad. ¿Qué pagamos? Los gastos de comida y la gasolina. ¿Y eso cuánto cuesta? Bueno, costó 75 mil dólares para la Argentina traer a 170, 180 personas. Ahora, pasajeros, perdón, 150. Y otro hizo lo mismo de Cancún. ¿Para qué? Para reforzar Cancún. Porque en Cancún hay muchísimos trabajadores argentinos, muchos de ellos jóvenes y otros no tanto, que se quedaron sin trabajo y que están adicionales a los turistas. Entonces, Aerolíneas va y viene, creo que fue el lunes pasado, y el miércoles que viene va de nuevo y va a seguir yendo. Un vuelo por semana por lo menos Aerolíneas va a tener a Cancún. ¿Cuál es otra forma de llegar? Bueno, el charter, como dije, con Cubana, el charter lo hemos usado de, también hemos pagado un charter de la TAM que no cumplía con su gente, no quería cumplir con su gente en el Cusco. Al Cusco no pueden entrar los aviones de Aerolíneas por la altura, tendrían que hacer una, los aviones de Aerolíneas ya se acostumbraron a no entrar arriba de los 2.700 o 1.800 metros y Cusco era 3.400. En Cusco no pueden entrar los aviones de la Fuerza Aérea Argentina que son Hércules o un Fokker. Por lo tanto, en Cusco dependíamos de aviones charter. Hemos sacado charters hacia Arequipa, hemos pagado ya dos charters, tres charters hacia Arequipa para llevar y que en Arequipa los esperaran Hércules que están de a dos. Se han hecho tres viajes, es decir, seis Hércules se han ido a Arequipa a buscar gente del Cusco y del Cusco salieron en charter que nos contaron 25.000 dólares cada uno pagados, más o menos pagados a una línea peruana. las líneas le dicen a la gente que le venden boletos y que después van a venir y muchas veces le dicen no, no puedo hacer el vuelo porque no me dan no me dan entrada. Eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque es una estafa que he denunciado unas veces y me han contestado casi como burlándose diciendo que está cerrado Argentina. No, Argentina se puede pedir, sobre todo se podía pedir antes que entraran 300. Pero las líneas venden pasajes, arman un vuelo y antes de saber si el vuelo está llenado o no, dicen no se puede viajar pero no devuelven los pasajes porque saben que el vuelo es la pérdida porque vuelven vacíos en muchísimos casos. No tiene gente para entrar acá en todos los casos. En algunos casos sí, en otros no. Después han venido aviones de Europa sobre todo Perry y algunos de Estados Unidos. Perry quiere decir que vienen vacíos. ¿Por qué venían vacíos? Porque su llegada podía ser admitida por las autoridades sanitarias y el comité de trabajo que yo mencioné en la introducción pero superaba totalmente y venían llenos superaba totalmente el ingreso diario posible y ellos decidían la fecha. No la pudimos cambiar por lo tanto tuvimos que admitir que venían vacíos y se llevaban americanos en el caso de Estados Unidos o se llevaban franceses en el caso de algunos buenos clubes de Air France. Sí vinieron y pagamos parcialmente vuelos de Alemania por ejemplo de Lufthansa hemos pagado dos o tres no me acuerdo dos un vuelo de Edelbach que trajo médicos argentinos además de una gran cantidad porque los médicos eran 120 pero el vuelo trajo como 300 personas argentinos desde Zurich y bueno nosotros promovimos unos 25 vuelos hasta ahora desde Cancillería estoy apagando una parte por intermedio de la ayuda del Ministerio de Defensa a través de la Fuerza de Argentina con los cércules dos cércules fueron a Lima seis cércules fueron dos y dos porque tenemos dos nada más fueron Arequipa y tenemos distintos tipos de personas los que están dispersos en la montaña y en los pueblitos de costa de Ecuador del norte peruano o en la montaña de Niquitos un grupo que se hizo ver porque fue a filmar allá entonces se filmaron ellos también o en Cusco ¿no es cierto? bueno esa gente solo podía ser sacada como dije yo en el caso de Iquitos nos ayudó la Fuerza Aérea Peruana después de peleas directamente entre cancilleres al final porque yo veía la dureza de Perú Perú tuvo un gesto amable con nosotros y nos permitió sacar a esa gente de Iquitos y así vamos trabajando ¿cuál es el otro fenómeno que quiero mencionarles a todos? que la gente los argentinos que nunca nunca fueron tontos estando en Tailandia estando en Australia estando en Nueva Zelanda estando en la India estando en Indonesia ¿no es cierto? estando en lugares algunos en Arabia muy pocos en África lo que hicieron cuando supieron que Seiza estaba cerrada entre comillas ¿por qué? porque tenían más información de las aerolíneas que les decían no podemos volar que la verdadera información que era no, las aerolíneas nos piden no están pidiendo volver que era la verdad porque de esas lo seguimos día a día y hora a hora esa gente lo que hizo fue volar hasta cerca de Argentina se acumuló gente en Panamá los trajimos con tres vuelos de copa hubo un momento de mucha tensión con Panamá porque muchos argentinos se juntaron en el propio aeropuerto y quedaron en una zona limbo entre no podían volver a Panamá y no podían salir hasta que no los habilitaron no los habilitamos se acumuló gente en Miami hay mucha gente en Miami que ha venido de New York y de otros lugares de Estados Unidos incluso del oeste de California ¿por qué? porque Miami es la puerta de salida ¿y qué tenemos con Miami? tenemos solamente aerolíneas ha venido un avión de Eastern ha venido un avión creo que de American pero la verdad es que no hay mucho movimiento no hay mucha oferta de aviones que quieran venir de Miami se acumuló gente en el DF ¿de dónde vienen? al DF del sudeste asiático el sudeste asiático desembocan a México y en México pueden hablar español pueden desenvolverse mejor y por eso tuvimos que poner un avión y tendríamos que poner otro ahora va a venir otro el sábado creo que sale de Cancún no, no sale no, sale el DF también pero sale con argentinos uruguayos y chilenos y nosotros pagamos la parte de Argentina ¿por qué? porque el DF nos resulta un problema aerolíneas no puede volar no tiene base y si no tienen base ellos no vuelan a ese lugar por lo tanto la idea de repatriar y para no ser tan largo es una idea relativa es decir repatriar, repatriar es lo que hace un cércule por ejemplo eso es clavado repatriar es cuando la inseriría decide pagar un charter porque no veo otra salida posible o sea parciar el charter o sea total lo demás no es repatriar lo demás es gestionar vuelos gestionar y quejarse es quejarse con cancilleres y quejarse con líneas aéreas es la pelea constante pelea que es absolutamente legítima y válida ¿por qué? porque los países tienden a cerrarse y hay algunas aerolíneas como la TAM en Chile o como COPPA en Panamá que son parte del activo del Estado pero no del activo físico del activo simbólico del Estado son mixtas ¿no es cierto? entonces el Estado interviene yo llegué a negociar con un canciller un precio que finalmente no cerré porque era absurdo para una de esas aerolíneas y estaba negociando de golpe me di cuenta que no estaba negociando con un presidente de Pesas sino con un canciller de un país entonces tengamos en cuenta que el interés comercial de las aerolíneas ha estado muy presente y que la presión política cuando se difunde y se difunde el debate sobre que una aerolínea ha dejado clavado una cantidad de gente en un lugar tiene algún resultado no tiene un gran resultado pero tiene algún resultado yo conseguí un vuelo de Iberia Grande poniendo un Twitter contra Iberia por la cantidad de gente que había dejado clavado hay en este momento entonces la problemática de la gente que podríamos llamar en alguna medida mochileros pero también hay otros siempre con los vulnerables adelante estamos volando a Guayaquil con dos Hércules porque Ecuador está en una situación muy complicada y Guayaquil especial con dos Hércules y va a ir personal de casco blanco porque me preguntó alguno de los señores diputados y diputadas va a ir casco blancos a instalarse en Guayaquil médico y expertos con el primer vuelo ¿para qué? para ayudar a la cónsula en Guayaquil a juntar de diversos lugares argentinos para que el puente aéreo con los Hércules funcione adecuadamente y volverán en el último Hércules que vuelva a Guayaquil vamos a tener que sacar los que quedan del Cusco en el Cusco quedan 150 los cuales muchos pensaban volverse en micro jóvenes que van como Chile aventureros van a la aventura como muchos diputados lo habrán hecho cuando eran jóvenes no pueden transitar por Bolivia no pueden transitar por Perú no es fácil nos han fallado miles de operativos de micros de llevarlos a Lima o de llevarlos a Arequipa los vamos a sacar por Charter no tenemos otra salida y están quejándose mucho porque yo saqué 400 de sus hijos y quedan 100 y pico bueno tengo que atender Ecuador que está lleno de gente que tiene circunstancias peores que el Cusco en términos de pandemia y del norte de Perú tendré que ir a Piura que es un aeropuerto más cercano a un balneario ¿cómo se llama el balneario? Bancora 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 que es donde hemos tenido muchos reclamos también porque hay muchas argentinas en esa playa del norte de Perú Madrid es un problema serio ¿por qué? porque la palabra Madrid digámoslo claramente asusta al Ministerio de Salud asusta al Ministerio de Salud de la gente que los aviones que vienen vienen con gente que o no tiene síntomas o no tiene síntomas ni temperatura ¿cierto? pero muchos manifiestan síntomas al estar en el avión no muchos algunos y el drama es que esos que manifiestan síntomas arriba del avión están adentro de un avión respirando el mismo aire en un ambiente de contagio muy importante es decir todo avión que viene es un riesgo todo avión es un riesgo ¿qué hemos hecho? hemos hecho un protocolo con salud con transporte con los ministerios que yo mencioné pero donde salud fue el centro de la cuestión el protocolo fue pasó por todas las manos todos vimos qué prioridades reales de ser cumplido tenía y ya está listo escrito y se está cumpliendo lo manejan los cónsules se lo mandan a todo aquel argentino que quiera volver no importa si va a volver dentro de 10 días dentro de una semana o dentro de 20 días o dentro de un mes igual el argentino dice cuándo llegó dónde está con quién llegó con quién ha vivido una cantidad de datos dónde está dispuesto a pasar su cuarentena en la Argentina en qué domicilio no importa si es su domicilio u otro pero tenemos que saberlo y tiene carácter de declaración jurada y también dice si ha tenido síntomas qué temperatura tiene en fin todo eso es una información previa para cualquier viaje y no es con compromiso de viaje el argentino lo llena esté donde esté el cónsul se lo acerca de la manera que sea sobre todo a través de computadoras desde mails lo llena se lo manda al cónsul el cónsul se lo manda a las autoridades de salud y a nosotros copia acá y es un antecedente ¿por qué? porque se ha tornado importante intervenir las listas desde el punto de vista de la peligrosidad de contagio que trae cada uno ¿se entiende? eso cambia un poco el criterio ¿cuál era nuestro criterio? fecha de regreso y vulnerabilidad de la persona ¿cuál es el criterio de salud? se mezcla con el nuestro se cruza tenemos que aceptar los dos el criterio de salud es ¿quién es más peligroso? ¿quién es más sospechoso que otro? aunque no sea culpable para nada de decirse la palabra sospechoso ¿quién presenta más riesgos? ¿no es cierto? ahora la cifra de ingresos de argentinos es enorme quiero darles otra cifra que es gastos gastos ¿cuánto pagamos de aviones? si aviones pagamos 1.170.000 dólares hasta hoy ¿en cuántos aviones? bueno en unos 15 aviones no quiero 12 aviones 12 aviones algunos son charter totales otros charters de corto plazo y otros son semi-charters como dije ¿cuánto pagamos de ayuda a los vulnerables? y acá me han preguntado ¿cómo se determina que alguien es vulnerable? te lo voy a decir directamente puede ser vulnerable porque está pobre porque necesita alimento porque tiene problemas de alojamiento porque le cierran un hotel o porque no tiene más plata porque necesita medicamentos y hay que comprárselos y ojalá se encuentren esos medicamentos que en la mayor parte de los casos se han encontrado en el lugar lo tiene que comprar el consulado o porque está vulnerable porque es muy viejito o digamos y corre más riesgo hemos gastado hasta ahora 342 mil dólares en vulnerables ¿qué hacen los consules? los consules tienen discrecionalidad otorgada por este canciller para decidir con su veteranía con su profesión y lo que sea quién es vulnerable y quién no lo que puede generar esta actitud puede generar algunas injusticias es posible que sí pero pónganse en el caso de alguien que desde acá desde un escritorio yo tengo que decirle quién es vulnerable o no a un consul que está en Bombay no no puedo decírselo no puedo hacer un excel con la vulnerabilidad voy a cortar acá porque hay una pregunta más que sí recuerdo que es ¿qué opino yo de cómo van a seguir las relaciones? pero antes les voy a hacer una aclaración muy importante a varios de los que me han preguntado es absolutamente objetivo no es sacarle el cuerpo a nada las finanzas internacionales los organismos financieros internacionales la ayuda financiera dependen del secretario estratégico de la presidencia que es Gustavo Vélez no tienen nada que ver con Cancillería Cancillería no tiene las relaciones con el Banco Mundial o con el el BID ¿no es cierto? las relaciones con el fondo que son del Ministerio de Economía las relaciones con la cooperación a veces son nuestras y a veces son de ellos depende del origen si es privado o si es multilateral de la misma manera que las relaciones con la Organización Mundial de la Salud o con la Organización Panamericana de la Salud son totalmente del Ministerio de Salud cuando uno necesita por algún enganche con diplomacia con algún enganche con agregado de negocio con algún enganche con embajador lo que fuera intervenimos de la misma manera que en las compras en las compras de remedios que hace las compras de insumo para la pandemia que hace el Ministerio de Salud intervenimos solamente a pedido de ellos o se trata de hacer un contacto de politizar un contacto en el mejor sentido de la palabra para que se dé o se destrabe algo somos muy destrabadores de situaciones también ha habido una pregunta sobre qué hacemos en relación al comercio no los quiero cansar acá te los puedo mandar acá hay 30 medidas que hemos ido tomando durante estos cuatro meses mejor dicho durante el último mes relacionadas con la pandemia que tienen que ver con el comercio exterior donde hay relevamiento de medidas de comercio exterior que aplicadas por nuestro país y que nos van a perjudicar qué proveedores extranjeros de insumos y equipamiento hay para que todos lo sepan y que todos los ministerios estén informados nosotros vamos relevando uno por uno el FOSEM del Mercosur que la plata no ha llegado todavía aceleración de trámites de exportaciones vegetales a través de certificados digitales participación en reuniones virtuales del G20 y ahora llega el momento en que yo le diga a los diputados que hablaron del G20 que el día el día 7 creo se dirigieron varios líderes mundiales como mencionaron se dirigieron al G20 y le pidieron que se formaran que se formaran fondos con respecto al G20 quiero decir primero que el 27 de marzo una conferencia la primera conferencia tuvo una conferencia de presidentes y allí el presidente Alberto Fernández después decirles que hay que actuar con valentía no paralizarse no temer no resignarse dar respuesta creativa no caer en el falso dilema de economía o salud no hacer demagogia ser duro si había que hacerlo usar la mejor evidencia científica disponible aceptar que el mundo va a cambiar y ha cambiado posiblemente para siempre y para hacer así para bien Alberto Fernández llamó a suscribir un gran pacto de solidaridad global el 27 de marzo en su intervención que fue la primera me acuerdo por la A creo que fue la primera en el G20 y yo lo acompañaba ese día tenemos que actuar juntos dijo y propuso crear un fondo mundial de emergencia humanitaria que sirva para enfrentar mejor equipado de insumos en el contexto que vivimos esto es como una enseñanza del mes de pandemia hemos aprendido todos mucho en el mes de pandemia incluso hemos aprendido a no pelearnos claro que fuera este estudio internecesario pero a pelearnos lo menos posible al interior nuestro los hermanos sean unidos pero así como los científicos dicen que nunca nunca avanzaron tan rápido en aprender cosas de una enfermedad que están diciendo en el mundo también eso vale para todos los que tenemos actividad pública ustedes nosotros y supongo que también para los dirigentes privados la gente también está aprendiendo lo que se hace en su casa y conocer más de su familia y soportar en función de un bien común Alberto Fernández dijo entonces que ese fondo de emergencia humanitaria tiene que priorizar la investigación y el conocimiento científico y médico sobre el COVID-19 que debe ser un bien público global y que las decisiones no pueden quedar libradas a la lógica del mercado ni preservadas a la riqueza de individuos o de naciones es hora de aprovechar este momento único para crear soluciones celebró que el fondo monetario y el banco mundial advirtieran en el ocaso que implica el presente y que reconocieran lo insostenible de las deudas que estamos soportando en los países más postergados por ejemplo la terrible deuda externa argentina tanto con el fondo como la deuda soberana de bonos emitidos por Argentina la verdad es que esto debe terminar con el daño causado por los paraísos fiscales con el deudamiento voraz con la concentración de riqueza y sobre todo con la financiarización no va a terminar pero al menos que sirva para que tengan que retroceder un poco sigo a disposición de las señoras y las señoras compañeras y colegas y compañeros diputados por si necesitan más respuesta por supuesto muchas gracias canciller gracias por ver el video gracias por ver el video